Voy a mostrar cómo se redacta la descripción y cómo armamos el listado de materiales de la instalación. Tenemos dos maneras de hacer esto. Una es yendo a la página de ARCEP y completar el formulario que ahí nos presentan. Esta manera de llenar tiene la desventaja de que a veces la página se cae o se tilda y cuando eso pasa vamos a perder todo lo que habíamos llenado y hay que empezar de nuevo, así que no es lo más recomendable. La otra manera es hacerlo utilizando el programa de Word y luego convertir ese documento y subirlo a la página. Bueno, yo voy a explicar de esa manera. Lo vamos a hacer con Word y lo vamos a subir. Bueno, abrimos Word desde el menú de inicio. Ponemos que vamos a querer una página en blanco y en esta misma página en blanco vamos a comenzar a describir la instalación. Acá no hace falta que pongamos un formato en especial, que le pongamos negrita, que le pongamos colores. Solamente tenemos que escribir. Y si llegan a aparecer palabras rojas quiere decir que lo que vamos escribiendo tiene algún tipo de error de ortografía. Pero bueno, no pasa nada. Ahora la vamos a corregir utilizando el botón derecho del mouse. Bueno, ahí ya tengo la descripción terminada. Esto es un texto de ejemplo nada más y no hace falta que esté redactado de esta manera. Así vamos corrigiendo el error de ortografía. Hacemos botón derecho y elegimos entre la sugerencia la palabra que esté bien escrita y listo. Una vez que terminamos la descripción la guardamos y lo vamos a guardar como un documento en PDF, que es el tipo de documento que necesitamos para subirlo a la página de ARCEP. Lo hacemos desde la opción de exportar PDF y acá le dijimos a dónde lo queremos guardar. Si el Word que están utilizando no tiene la opción de exportar, lo pueden hacer desde guardar como, examinar y acá en este cuadrito eligen la opción de PDF. Una vez que tenemos hecho ya la descripción, ahora podemos hacer el listado de materiales que también lo vamos a hacer en Word. Abrimos un nuevo Word, ponemos una página en blanco y acá sí, lo único que tenemos que utilizar, además de escribir, son viñetas. Se activan desde este botón que está arriba y ahí podemos ir escribiendo, haciendo enter, cada uno de los materiales. Después cuando terminamos, guardamos de la misma manera que guardamos la descripción con la opción de exportar PDF. Bueno y para que les aprueben el plano, ARCEP pide que se suscriban al canal mío del profe David. Ah bueno, eso me lo inventé. Pero estaría bueno que se suscriban mientras yo voy guardando acá. Una vez que tenemos terminados los dos archivos ya podemos ir a la página de ARCEP y los podemos subir. Lo que yo recomiendo es tener todo organizado en la computadora en carpetas para cada cliente y guardar dentro de esas carpetas todos los archivos que son la descripción, los listados de materiales, las fotos de la instalación y los planos. Si quieren aprender a subir las fotos les dejo acá arriba de la pantalla una tarjetita para que vayan a ver el video que tengo de cómo sacar las fotos en el lugar y después mandarlas adentro de un Word para poder subirlos a ARCEP. Y si quieren aprender a hacer el plano y organizar todos los archivos que van guardando en la computadora en esta pantalla final están apareciendo en este momento las dos listas de reproducción para que puedan entrar y conocer cómo se manejan esas herramientas. Les agradezco a todos por mirar, gracias por llegar hasta acá y bueno nos estaremos viendo en otro video. Gracias por ver el video.